Hoy es un día mucho más doloroso para mí, mi señora, mi compañera de lucha, murió el 19, el día martes 19, porque no tuvo la asistencia necesaria en el hospital. Cuando llegamos al hospital, ni siquiera había un estetocopio para tomarle la atención, no había ningún equipo para reanimación, no había nada con que me la pudieran asistir. Por eso estoy aquí, por ella. ¿Qué tenía su esposa? Mi esposa llegó con la atención alta. En ese momento, cuando el médico la examina, dice que ella tenía, le estaba comenzando un ACV, pero que ella podía salvarse, que ella lo que necesitaba era que se le ayudara a salir de ese trance. Pero en el hospital no había ningún tipo de medicamento ni de equipo para ayudar a salir de ese trance. Luego me ponen desde las 7 de la mañana a esperar una ambulancia, que llegara para se llevarla a cualquier otro centro asistencial. Y esa ambulancia se esperó desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que mi esposa murió. Murió porque no había asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida, por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno, nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa, también mátame a mí, si eso es lo que quieren. Mataste a mi esposa, también mátame a mí, si eso es lo que quieren.